Un delincuente ingresó a las instalaciones de la nueva EPS ubicada en la calle 48 de Barranca Bermeja. Según el relato de algunos ciudadanos, el ladrón ingresó al lugar con un arma de fuego amedrantando a las personas que se encontraban allí, llevándose las pertenencias de un usuario. El tipo entró armado, encañonó gente al piso, robó celulares, robó billeteras, robó todo lo que se pudo llevar. Diez minutos duró el tipo haciendo el hurto, ¿cómo le parece? Uno de los testigos señaló que realizó el llamado a las autoridades, pero estas no llegaron. A pesar de la insistencia de los usuarios, el ladrón logró escapar con las pertenencias. ¿Y dónde policía? ¿Y dónde policía? Mi pobre sobrina se pegó el susto más grande porque toda la gente está sentada y ella estaba en la zona reclamando la orden médica. Cuando a ella ya le entregan, ella se viene de frente y es cuando el tipo entra y la encañona de frente. Ella lo que pensó fue, aquí me mató, pero es que fue terrible, fue espantosa esa situación ahí en la zona de entrega de medicamentos en la octava. Ante esto, se espera un pronunciamiento del Departamento de Policía del Magdalena Medio sobre este hecho.